Chila, Chila Y, Y, Y Ten más, ten más Fíjate Y, Y, Y Ten más, ten más Fíjate Y, Y Heavens, heaven Fíjate Y, Y, Y Ken más, ken más Que poquen y criadas Y es que hoy seña a todos Me surre y su cara a día ¡Suscríbete! 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 Criala, Criala Criala